Aquí presentamos los 5 mejores protectores solares para bebés. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Fotoprotectoris de infusión fluid mineral baby SPF 50. Su suave naturaleza mineral permite su uso incluso en los niños más pequeños. Gracias a su fuerte protección SPF 50, su hijo podrá disfrutar del aire libre sin preocuparse por los rayos del sol. Incluso en caso de exposición indirecta al sol, la dermis del bebé está protegida. Su absorción es instantánea y es resistente a la fricción. Número 4. Protector solar 50 más para niños de Dr. Severin. Este tipo, fabricado íntegramente con minerales naturales y sin productos químicos, no provoca molestias en los ojos cuando entra en contacto con ellos y tiene un FPS de 50. Tiene una buena resistencia al agua de hasta 80 minutos. Además, mantiene la piel del niño agradable y flexible. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Blue Lizard Australian Suncream Baby SPF 30+. Es una solución segura y eficaz para las personas que planean ir a la playa el próximo verano, ya que ha sido probada para cumplir con los requisitos climáticos más exigentes de Australia Sol y Playa. Proporciona hasta 230 minutos de resistencia al agua sin causar ninguna dificultad. En su formulación se utiliza titanio. Número 2. Think Babysons Creme Baby SPF 50+. Esta maravillosa solución mineral, sin parabenos ni óxido de zinc, se está convirtiendo rápidamente en una opción popular en el mercado. Protección SPF 50. Es respetuoso con el medio ambiente y proporciona una excelente protección gracias a su completa absorción por la epidermis. A su hijo no le afecta el calor extremo y el sol inclemente. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Garnier Delial Kit de Protección Solar Niños. Esta solución es perfecta para quienes buscan una protección natural y está recomendada por los pediatras. Tiene un FPS de 50 y es de amplio espectro, lo que significa que bloquea los rayos UVB y UVA con mayor eficacia. No te preocupes por los olores, este modelo es inodoro e indetectable. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal.